Poco, poco necesita presentarse una persona como Santiago, que tiene una larga trayectoria Muchas gracias, muy buenos días Estoy muy contento de estar aquí en Monterrey Estoy muy satisfecho con la estrategia que está siguiendo Santiago que es la de platicar con la militancia México adelante con Santiago Crimes ¡Suscríbete! 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 El estilo de acercamiento que estoy haciendo con la militancia es un estilo panista, de cultura propia nuestra. Está muy bien, ¿no? Saludar a los amigos. Una campaña para alegrar el día. Gracias a todos ustedes. ¡Santiago! 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 ¡Santiago está presente! ¡Santiago está presente! ¡Santar conmigo! ¡Santar conmigo! ¡Santar conmigo! Un millón de amigos, un millón de activos, más y más fuerte, cada día más fuerte Acción Nacional. Estar con la base, saludar a los panistas, estar con ellos, representarlos, saludarlos, abrazarlos, eso es el pan, la familia panista. ¡Un médico adelante! ¡Eso es lo que yo quiero ver! ¡Muy bien aplausos! ¡Gracias, señor presidente! ¡Gracias, señor presidente! ¡Muchas gracias!